¡Suscríbete al canal! Nosotros los acompañamos con los temas más importantes del día y vamos a partir de inmediato con nuestro resumen de noticias para ir contándoles detalles de lo que marca la agenda por estas horas. Comenzando por buenas noticias que entregó ayer el informe de empleo que elabora el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Este centro que ha ido monitoreando la situación del mercado laboral desde el inicio de la pandemia nos muestra números bien interesantes en dos ámbitos particularmente. En la recuperación del empleo asalariado y en la recuperación del empleo femenino. Son los dos hitos que marca este reporte correspondiente al mes de noviembre y que de alguna manera dan buenas señales respecto a cómo el mercado laboral se ha ido recuperando. Si bien la tasa de ocupación se mantiene en niveles similares a los del mes anterior, no es estadísticamente significativa la variación, decía David Bravo. De todas maneras, en el detalle hay buenas noticias, como decíamos, en el empleo femenino y en el empleo que tiene mejores condiciones laborales. Ya vamos a estar revisando los detalles y el análisis también de David Bravo respecto a las cifras conocidas el día de allá. Por otro lado, en esta época, por supuesto que el comercio vive un momento bien bullante, aunque ha sido en particular un 2021 sumamente positivo para este sector de la actividad económica. En diciembre las ventas suben con mucha más fuerza también, un crecimiento de 23% en lo que anota las ventas del comercio en este mes, hasta la fecha por lo menos, que es el periodo, sabemos, más relevante para el último mes del año, según los datos de la Cámara Nacional de Comercio. Hay, eso sí, una mirada bastante más realista respecto a lo que vendrá en 2022, sin tanta liquidez circulando, sin los apoyos del Estado, sin retiros de fondos, evidentemente que viene un escenario distinto. Ya revisaremos cuál es el detalle de las proyecciones también que se hacen para el próximo año en este sector. Mucha tensión hubo ayer en la Junta de Accionistas de la aerolínea LATAM, que recordemos está viviendo un momento complejo de reorganización financiera, acogido al capítulo 11 de quiebras en Estados Unidos. Hace algunas semanas atrás hicieron una propuesta, hicieron pública una propuesta para reestructurar la deuda, y evidentemente que eso deja varios damnificados. Ayer ellos pudieron hacer sus descargos en esta Junta de Accionistas que encabezó el gerente general de la empresa, Roberto Albo. Hubo críticas de algunos de los tenedores de bonos que acusan un trato fundamentalmente discriminatorio hacia ellos respecto a los bonistas internacionales. Y por otro lado, los minoritarios también están preocupados porque su posición dentro de la compañía se ve sumamente perjudicada con esta propuesta. O acusaciones duras también en contra de algunos de los controladores principales, particularmente contra la familia Cueto. Ya revisaremos detalles y también cuál es la posición de algunos de los importantes accionistas minoritarios en esta compañía. Y después de un arranque bien duro esta semana para los mercados locales, recordarán ustedes que el lunes las acciones cayeron con fuerza, el dólar se había disparado. Bueno, el asunto ha tendido a calmarse un poco y se ha estabilizado el mercado local en esta semana postelecciones. De hecho, ayer la bolsa de comercio tuvo un importante aumento de 2,9%. El Ipsa tuvo su mejor jornada en la semana, recuperó parte también de lo que había perdido el día lunes. Y de esa forma entonces va sopesando de una manera distinta y procesando también las primeras señales que da el presidente electo Gabriel Boric. Después de las elecciones, recordemos, había algo de incertidumbre. Los mercados al menos reaccionaron así y esto ha tendido a estabilizarse. De hecho, el dólar también cayó del piso de los 860 pesos, rompiendo otra resistencia. Y de esa forma se aleja de los niveles máximos que había marcado a comienzos de semana. Vamos a revisar también más detalles sobre cuáles fueron las acciones que cayeron más y las interpretaciones también que se hicieron durante esta semana. Y nos vamos a revisar los mercados internacionales a esta hora. 8,4. Las bolsas de comercio en distintas partes del mundo ya han abierto. Estos son los números más importantes. Revisamos lo que ocurre en el Reino Unido, también en Francia, con números en general planos. Particularmente las sesiones de las bolsas a nivel mundial en los días previos o en las horas previas a alguna celebración, como Navidad en este caso, por ejemplo, muestran pocas transacciones. Eso se refleja también en la escasa variación del Eurostox, el índice paneuropeo que a esta hora está apenas cayendo 0,06%. Londres sube 0,4% a esta hora de la mañana, mientras que la bolsa de París sube 0,01%. La bolsa de Alemania está cerrada, por eso no la mencionábamos como hacemos habitualmente. El Nikkei, por su parte, cayó con una baja de 0,05%, cerró sus transacciones a nivel global. En el Comodity también se ven variaciones mínimas. El cobre a esta hora acercándose a los 4,38 dólares la libra, la bolsa de metales en Londres. Mientras que el petróleo también tiende a estabilizar sus precios al cierre de la semana en una que subió particularmente con fuerza. Bien, son las 8,06. Vamos a comenzar revisando detalles del anuncio que se hizo esta semana, o más bien del trámite que tomó fuerza en el Congreso esta semana, que tiene que ver con la pensión garantizada universal. Este instrumento que busca crear el proyecto del Ejecutivo cuenta con bastante respaldo en el Congreso. Hay dudas sobre financiamiento, sobre la transición hacia este nuevo sistema. Sin embargo, habría bastante apoyo. Sí hay dudas de parte de algunos ciudadanos respecto a cómo se va a implementar esta pensión garantizada universal. ¿Qué pasa con los que estaban en el sistema antiguo, por ejemplo? ¿Qué pasa con los que tienen rentas vitalicias? Las dudas más básicas de este nuevo mecanismo de pensión básica es lo que vamos a revisar en la siguiente nota. El próximo 3 de enero, la Sala de la Cámara de Diputados votará la pensión garantizada universal luego de que la Comisión de Hacienda la aprobara por unanimidad. Sin embargo, al ser un proyecto nuevo existen muchas dudas por parte de la ciudadanía. Por lo mismo recogimos algunas de estas inquietudes para resolverlas. Yo aún no me jubilo, tengo 70 años, tengo derecho al beneficio. Sí, uno de los requisitos para poder obtener la pensión garantizada universal es tener más de 65 años. Y no hay impedimento en haber no jubilado y estar trabajando y recibiendo el sueldo mínimo. Lo importante es estar dentro del 90% de vulnerabilidad. Si soy pensionada del sistema antiguo, ¿si voy a recibir la pensión? Sí, efectivamente todas las personas que están en el sistema antiguo y cumplen los requisitos pueden optar a la PGU. Soy pensionada por invalidez desde el 2009. Me gustaría saber qué va a pasar con mi pensión. Las personas que tienen pensión de invalidez no entran en el sistema de la pensión garantizada universal. Se mantienen en su sistema, pero lo llevamos al monto de la línea de la pobreza. Por lo tanto, todas las pensiones bajas 185 mil pesos van a nivelar su monto. Todas las personas que están en renta vitalicia tienen la posibilidad de ese nuevo sistema. Este es un beneficio que no discrimina del origen de la pensión. Y si usted está vitalicia, que es la pregunta, si está en una compañía segura y está recibiendo una pensión de 300 mil pesos, por decir, le vamos a sumar los 185 mil. Yo recibo la pensión en solidaria y no sé cuánto voy a recibir después. Quiero saber cuánto voy a recibir. La pensión básica solidaria se transforma en pensión garantizada universal. Y por lo tanto, si está bajo los 75 años, recibe 164 y subirá a 185. Y si está sobre los 75 años, va a recibir 176 y va a pasar a 185. Y alcancé a cobrar muy poco tiempo hasta que saqué mi 10% por la necesidad económica, por la pandemia que tuvimos. Entonces, mi pregunta es, ¿yo puedo acceder a eso de la pensión? Es muy importante decir que hoy día, si una persona quedaba sin fondos y estaba en el 60% más vulnerable, podía recibir la pensión básica solidaria. Con el cambio a pensión garantizada universal, una persona que no tiene fondos de pensiones va a poder acceder al beneficio, incluso estando dentro del 90% más vulnerable. Diversas fueron las dudas que surgieron desde la ciudadanía. Por ahora, habrá que estar atentos a lo que ocurre en el Congreso durante las próximas semanas. 8,9 minutos. Vamos a ir a otro tema para profundizar en los datos que entregó ayer el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica en materia de empleo. Son datos bien alentadores y es que uno lo mira en el detalle. Claro, en el titular, la tasa de ocupación se mantiene en torno al 55%. Es decir, del total de la fuerza de trabajo, del total de las personas que están en edad de trabajar, hay un 55% de ellos que hoy día tiene un empleo. Y nos vamos acercando a los niveles prepandemia que bordean el 58%. Hay una variación mínima, no es estadísticamente significativa, decían desde el Centro de la Universidad Católica. Lo interesante es que ya se han recuperado el 89% de los puestos de trabajo perdidos desde el inicio de la crisis económica producto de la pandemia. Hay una caída menor de 33.000 empleos respecto al mes anterior. Pero hay dos datos que hay que mirar con mucha atención. Uno tiene que ver con la creación de empleos asalariados. Ese nivel llega a su valor más alto desde el inicio de la crisis por la pandemia. El empleo asalariado, recordemos, es el empleo con contrato que tiene una serie de prestaciones de seguridad social asociados y evidentemente de mejor calidad respecto a un trabajo informal. Y por otro lado, el empleo femenino también se recupera, sigue creciendo, llega a un 46,6% y sube bastante respecto a la misma medición del año pasado cuando bordeaba el 38%. Es decir, estamos acercándonos también a niveles plenos respecto a los que había antes de la pandemia. Escuchemos qué fue lo que dijo David Bravo ayer en conversación con CNN Chile. Profundizaba precisamente en este punto y explicó que para volver a los números antes de la pandemia todavía quedan por recuperar 547.000 empleos. El empleo femenino ha tenido un dinamismo muy importante en los últimos dos meses. Y el otro elemento que también ha sido muy destacado es que el empleo asalariado creció muy fuerte. El empleo en empresa, que básicamente es un empleo más formal. Y eso tiene que ver con, a mi juicio, por supuesto, el proceso de vacunación que ha sido fundamental para que se normalice toda la situación. Pero también ha sido muy importante los subsidios. Nos deja por delante del orden de 500.000 empleos, que son los que necesitamos recuperar todavía. Eso es muy importante que pueda haber muy buena coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante para que le podamos adicionar medidas a las que ya hay para llegar luego a la meta. Bien, vamos a ir ahora a otro tema. Les contábamos que ayer se desarrolló la Junta de Accionistas de LATAM, donde la empresa pudo entregar los detalles de su plan de reestructuración financiera. Y fue bien tensa esta Junta de Accionistas Minoritarios porque se realizaron fundamentalmente todos sus descargos respecto a un plan que aseguran los perjudica. Es lo que plantean y lo que plantearon ayer en esta reunión que fue encabezada por el gerente general de la empresa, Roberto Albo. En esta sesión se entregaron detalles sobre este plan que lo que busca, recordemos, es en el contexto del capítulo 11 de quiebras de la ley de Estados Unidos, fundamentalmente un aumento de capital de 10.500 millones de dólares. 800 de ellos serán a través de la emisión de nuevas acciones de pago. El resto será a través de la emisión de tres tipos de bonos convertibles. Y según ha indicado su CEO, Roberto Albo, este programa está respaldado por gran parte de los acreedores y más del 50% de los accionistas. ¿Qué es lo que reclaman precisamente los minoritarios? Es decir, las personas que tienen pocas acciones o un porcentaje menor dentro de la empresa. Bueno, es que este trato es discriminatorio precisamente hacia ellos y apuntan su tardo fundamentalmente a aquellos que han sido dueños de la empresa durante largo tiempo, en particular a la familia Cueto acá en Chile, por ejemplo, lo que plantean algunos de los accionistas minoritarios, como ya escucharemos. Ayer el CEO de la TAM lo que hizo fue entregar más información en detalle de cómo va a ser este proceso en esta junta que estuvo marcada también por el descontento de los bonistas locales, es decir, los acreedores de la empresa que a nivel local, entre otros, incluyen a las AFP, es decir, dineros de todos los chilenos que están invertidos a través de las AFP en la misma empresa. Este periodo forma parte del proceso de reorganización de la empresa y el próximo paso viene el 27 de enero cuando se concreta la audiencia en la Corte de Nueva York donde se evalúa y se determina si es que se puede o no proceder a esta propuesta. De ahí es el salto, o más bien la relevancia, digamos, que tiene la reunión que se realizó el día de ayer. Los invito a que escuchemos a Jorge Zahid Yarur, es uno de los accionistas minoritarios de la TAM. Después de la Junta de Accionistas realizada el día de ayer, conversó con CNN Chile y este fue su punto de vista respecto al plan que está proponiendo la empresa para sacarla adelante en un momento financiero sumamente complejo para la TAM. Simplemente yo creo que es un salvataje de los controladores solamente porque nosotros los accionistas perdemos, vamos a recuperar el 20% del patrimonio invertido. Hoy día yo le pregunté al señor Algo cuánto debía la compañía y me dijo, no sé, no te puedo contestar pero está la información en los balances. Me extraña que el señor Algo que dirige la compañía no sepa cuánto debía la compañía. Ellos ya venían mal, ya venían quebrados desde antes. La pandemia fue la guinda a la torta. Ellos primero le echaron la culpa a Brasil, al mercado brasileño. Y después la pandemia les cayó del cielo, que yo veo que Jetsmart está funcionando perfectamente en Chile. Yo veo que se forman con Sky y funciona bien, pero la TAM está totalmente reventada en Estados Unidos. 8.15. Vamos a hablar de otra empresa chilena que también está viviendo momentos complejos. Hablamos de la empresa VivoCorp que también está en un pleno proceso de reorganización para enfrentar una situación financiera compleja. Los invito a que veamos detalles del informe que entregaron ayer a la Comisión para el Mercado Financiero donde plantean precisamente los detalles de las condiciones que aceptaron los acreedores, es decir, las empresas o personas a las que VivoCorp les debe dinero y que le han dado el visto bueno al proceso de reorganización. Comunico a ustedes este hecho esencial que en el marco del procedimiento de reorganización judicial que se encuentra sometido la sociedad, los acreedores verificados en este proceso aprobaron la propuesta de reorganización. El hecho esencial además detalla los objetivos que tiene este plan. En el primer lugar, y lo vamos a ver a continuación, la reestructuración de la deuda de VivoCorp, del otorgamiento de nuevas condiciones para poder pagar efectivamente la totalidad de los créditos que están afectos a este acuerdo. Por otro lado, también una reestructuración corporativa de VivoCorp y eventualmente también de sus filiales. Y por último, en el punto 3, establecen el levantamiento de recursos adicionales como por la vía de levantamiento de capital, de préstamos y líneas de crédito para ir desarrollando los negocios y generar flujos. Dice esta empresa que es una de las más importantes en el mercado local en el desarrollo inmobiliario de centros comerciales. Bueno, ya les contábamos que la semana terminó o está terminando más bien de manera bastante positiva para el mercado local, tanto a nivel de acciones como respecto al tipo de cambio. El día jueves tuvimos buenas noticias en el mercado chileno después de una semana que había comenzado después de las elecciones con números negativos, fundamentalmente en la Bolsa de Comercio de Santiago. El Ipsa ayer cerró con un alza de 2,9%, mientras que el dólar cayó hasta los 860 pesos, recuperando así parte del terreno, el peso chileno, después de un inicio de semana que había bordeado el tipo de cambio en torno a los 875 pesos, un nivel más alto en la historia. El Ipsa, por su parte, recuperó parte del terreno, había comenzado la semana con una caída cercana al 7%, finalmente logra recuperarse durante esta semana y sube 2,9% en el cierre del día de ayer, con algunos números bien importantes para mantenerse por sobre los 4.000 puntos, consolidando esa posición que se había visto en riesgo a comienzos de semana. Al cierre de la sesión de ayer, finalmente el Ipsa cerró en 4.241. 8,18. Momento de una pausa en Agenda Económica. Ya volvemos con más informaciones. 8,22. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para revisar detalles de la conversación que sostuvimos aquí en CNN Chile con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en un fin de año que ha sido intenso para el Ministerio, donde la Pensión Garantizada Universal ha cobrado particular protagonismo en materia de pensiones en el Congreso. Hay buenas perspectivas, dice el ministro de Hacienda, respecto a este proyecto, que tendría apoyo transversal, asegura e insiste en que está garantizado además su financiamiento. Y pone el foco el ministro Cerda en el rol que puede tener esta política para tratar de mitigar los efectos negativos de los retiros de fondos previsionales realizados este año. Obviamente no estamos recomponiendo los ahorros de una sola vez, pero sí estamos garantizando que de ahora en adelante para el 90% de los chilenos y sobre todo a los que están con pensiones menores a 630.000 pesos, les va a llegar todos los meses de forma permanente 185.000 pesos. Nos vamos a ir muy contentos si es que el día de mañana logramos aprobar la Pensión Garantizada Universal porque fíjese que cuando nosotros llegamos la pensión básica a las personas era de 104.000 pesos, hoy día está prácticamente en 176.000 pesos, hay un aumento muy importante y nos faltaba también aumentar las pensiones para las personas más de clase media y eso lo vamos a hacer a través de la Pensión Garantizada Universal. Obviamente nos gustaría haber hecho más cosas en términos de reforma de pensiones, pero también hay que entender que a veces tal vez la política no lo permite. Bueno, el ministro de Hacienda también se refirió a otro tema que esta semana generaba preocupación y muchos comentarios, también especulaciones. Tiene que ver con el nombre de su sucesor, quien nombrará a Gabriel Boric como el futuro ministro de Hacienda. Por supuesto que no se refirió en particular a algún nombre, pero sí dio algunas señales respecto a la importancia que tiene quien asuma en este cargo. Fundamentalmente dice porque de acuerdo a las políticas públicas que se implementen, el crecimiento del 2022 podría ser incluso mayor al que se ha proyectado hasta ahora. Hemos visto muchos analistas que dicen que el próximo año puede ser muy complicado. Sí, lo puede ser, pero el próximo año no está jugado. Y en ese sentido yo creo que también depende de lo que hagamos y de lo que haga el próximo gobierno. Yo espero que ellos también impulsen buenas políticas económicas. Yo creo que todavía nos queda un impulso de lo que está ocurriendo, sobre todo el año 2021 para el primer semestre del 2022 y algo del segundo semestre. Y yo creo que en la medida que ellos impulsen buenas políticas, también podemos pensar en que por qué no podemos crecer más de 3, entre 3 y 4 por ciento el próximo año. Obviamente hay que ir disminuyendo la incertidumbre, etcétera. Pero creo que también los gobiernos tienen derecho a tratar de generar su mejor conjunto de gabinete y para eso tienen que tomar sus tiempos. Y yo espero que ellos elijan a la mejor persona posible, que se afíen a tener lo mejor posible. 8,25. En momentos en que muchos chilenos están planificando sus vacaciones para este verano 2022, hay un asunto bien claro. Viajar fuera de Chile es más caro y hacerlo en auto también dentro de Chile se está complicando por el aumento en el precio de los combustibles. Ponga atención a la siguiente nota de Javier Espinosa. 13 horas en la Ruta 5 Sur. Leandro se sube otra vez a un bus. Podría desplazarse por el país en otro medio de transporte, pero no. Yo unos días más me voy al sur y yo quería arrendar un vehículo, pero salía carísimo. Está demasiado caro viajar en vehículo a diferencia de en bus, entonces conviene más usar el bus. Sí, sí, demasiado caro. Además que tienes que... un tremendo taco. Así Leandro se bajó del auto para subirse al bus. Decisión motivada por el ya conocido y alto valor de la benzina. Más aún ahora que otra vez no hay tregua. Este jueves los combustibles volvieron a subir. Tendrían que ocurrir varias caídas de precios seguidas para volver a cargar gasolina a menos de mil pesos por litro. Y justo ahora que comienzan las vacaciones. La benzina horrible y duele la guata porque nada que hacer, pero hay que seguir gastando. Ah no, sí, terrible. Hoy día subió seis pesos más, estamos ya cerca de los mil veinte. Al volante, cruzando comunas y regiones, son miles los automovilistas que le dan vuelta a si viajar o no en vehículo durante el verano. Hay viajeros que irán, por ejemplo, a Pucón, poniendo presión al presupuesto veraniego. A Pucón llegan con tres tanques, tres tanques. ¿Y cuánto cuesta cada uno? 60, 70 mil pesos, una llenada. Claro. Pero un peaje, ¿cuánto te cuesta? Claro. Bien clara la cosa. Pero exactamente, ¿cuánto gastará esta familia para llegar a Pucón? Mucho, con el precio actual del combustible que bordea los mil quince pesos el litro. Y sumado a todos los peajes, además de los TAG para salir de Santiago, serán 208 mil pesos ida y vuelta. Eso en un auto que otorgue un rendimiento de 10 kilómetros por litro. Eso está desanimando a muchos viajeros. Sale muy caro viajar. Peaje, autopista, benzina, todo. Entonces no creo que salga. Siguiendo el ejemplo de Pucón, pero viajando en auto a La Serena, entre benzina y peajes, el gasto de un vehículo promedio será de 129 mil pesos ida y vuelta. Mucho dinero. La otra opción es seguir el ejemplo de Leandro y subirse al bus. Si en auto a Pucón había que desembolsar 208 mil pesos en bus, el gasto baja a 64 mil. Mientras que a La Serena se pasa de 129 mil en vehículo particular a 42 mil, que es el valor del pasaje en bus. Pero hay que considerar dos elementos. Que en auto se pueden compartir los gastos con más personas, aliviando el bolsillo. Y también que los tickets de bus suelen tener subidas de precios. A las dos opciones para viajes terrestres hay que sumar la posibilidad de desplazarse en avión, ahorrando tiempo, pero no siempre dinero. El ticket aéreo a La Serena, incluyendo una maleta, tiene un costo de 64 mil pesos, es decir, exactamente lo mismo que cuesta uno en bus a Pucón. Precisamente a este último destino se puede llegar en avión a cambio de 83 mil pesos, pero aterrizando en Temuco, distante a 100 kilómetros del balneario. Para muchas familias es difícil dejar de vacacionar en auto, por lo que todo consejo para ahorrar benzina viene bien. Una velocidad alrededor de los 100 kilómetros por hora es como ideal, es decir, si sé que me queda poca benzina, no me conviene pasarme de los 100 kilómetros por hora. Mientras más pesado el vehículo y mientras más cargado lo lleva, también consumo más. Por eso aquellas cargas extras que se llevan en el techo solo deben usarse si se tiene asumido que aumentará el consumo del auto, ya que generan mayor resistencia ante el viento. Hay que considerar varios aspectos más que solo tener las ganas de viajar. 8.29 cerramos Agenda Económica, muchas gracias por acompañarnos, que tengan un buen viernes, ya vienen las informaciones internacionales en Conexión Global con Isabel Guerra.